Bueno, Marquito, tenemos una comunicación telefónica. Estamos con un grupo de amigos, de integrantes del grupo de Cambio Rural Humedales Saludables. Estos son productores de aquí de Margarita Belén, que tienen premios importantes porque ganaron un concurso muy importante en Entre Ríos, en la Expo Apícola del Mercosur, realizada en la provincia de Entre Ríos. Pero estamos con Matías Acosta Clés. Buen día, Matías. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, es un gusto realmente poder saludarte aquí para Buendía Nordeste a través de Radio Nordeste y realmente tenerte en línea para que nos cuente realmente de este premio importante y de qué se trata, cómo trabaja este grupo de apicultores de Cambio Rural, cómo trabajan en grupo, ¿no es cierto? Y también que nos cuente de este premio importante que trajeron desde la provincia de Entre Ríos. Bueno, la verdad que fue un premio que nos sorprendió mucho. Venimos laburando hace cuatro años en el proyecto, un proyecto que empezó con un primo, después se sumó mi cuñado, fue comenzar como algo artesanal en el campo de mis suegros, en la de Uigi. Arrancamos con poquitas colmenas, después ya pensamos en idear una etiqueta, hacer una marca registrada, hacer algo más profesional, por decirlo. Hablamos con Daniel Coduti, que es nuestro técnico y uno de los, de las personas importantes de la cooperativa, Margarita Belén. Y bueno, él fue quien nos ayudó a desarrollarnos en nuestro proyecto, nuestra idea. Y bueno, cada vez fue creciendo más, si bien nos trató mal el tema de la energía, como a todo el mundo el año pasado, pero fuimos pasando obstáculos. Y bueno, hace dos años que gracias a Dios tenemos nuestros productos en góndolas de supermercado, de almacenes orgánicos, de productos naturales. Y bueno, fue así que fue Daniel el que nos incitó a que participemos en el concurso, enviamos las muestras, y la verdad que nos sorprendió muchísimo haber ganado este premio, porque en realidad es un reconocimiento que llena de orgullo. Primero porque representamos a la provincia del Chaco, que por ahí nuestra miel está como que la tienen ahí, la miel oscura, no es tan buena y es algo que no es así, que es una cuestión de gusto. Nos pasó ahora, por ejemplo, que estuvimos en la Feria Mapa, participamos en la Feria Mapa de Buenos Aires, y nos pasé que la gente probaba la miel, había un stand donde había distintas mieles donde la gente probaba, elegía la que le gustaba y iba directamente al stand a comprar, y nos pasó de que vino, por ejemplo, de otras cosas muy durosas que nos pasó, Dolly Digoyen, por ejemplo, eligió nuestra miel, el embajador de Malasia eligió nuestra miel, estamos hablando de probarlo sin ver la etiqueta, sin ninguna referencia de premio, solamente por probar y por gusto de nuestra miel oscura, que justamente destacaban que era una miel de sabor intenso, que hacía diferencia con otras mieles, que le encantó, pero es algo que no nos van a poder probar, y la verdad que eso nos llena de orgullo, es algo muy importante para nosotros. Matías, ¿y cómo es...? Y con agente de cambio rural... Sí. Sí. Sí, me dice que continúa, por favor. Con agente de cambio rural, bueno, es un aporte importantísimo el que hace con nosotros, porque se forma un grupo, el señor Víctor Ruzas, del INTA de Colonia Benítez, fue el que no formó parte del grupo de cambio rural, de los humedales, y la verdad que es espectáculo, un grupo de gente de otro apicultor acá en la zona excelente, gente muy... Uso. Que no mezquina su conocimiento, para otro apicultor que recién empezó, que tenemos muchísimo por aprender, porque todos los días aprenden algo nuevo con esto, y nos dan capacitaciones, nos asisten, nos lo pueden, nos invitan a eventos, así que la verdad que... Es muy bueno. Es algo muy lindo lo que se armó acá, y ojalá que se le empiece a dar la importancia que tiene la apicultura en nuestra zona, no solo porque tenemos un producto excelente, que cuando uno va a otro lado, lo destacan muchísimo, sino también porque es una actividad que protege nuestro monte tan castigado, y que cada vez nos queda menos, ¿no es cierto? Claro. Matías, ¿y cómo surge la idea de empezar a producir mieles? Sí, mirá, yo ayudo a mi suegro en el campo de él, lo he ayudado con el tema de uno, y bueno, me llamaba muchísimo la atención de la apicultura, ¿no es cierto? Y justo tengo un primo egresado del Araje, Antonio Sánchez, egresado del Araje, que él tenía conocimiento, y bueno, arrancamos así con poquitas colmenas, 20, 25 colmenas, queríamos hacer algo como artesanal, y después entró mi compañero, que le gustó el producto, cuando lo vio en un frasco y demás, y nos propuso invertir, ser un inversor, para ir creciendo, y la verdad, bueno, pegamos un salto altísimo en cantidad de colmenas, y ahí sí ya pensamos en, como te decía, hacer algo más profesional, con todas las certificaciones correspondientes, registro de marca, certificación de libre de gluten, y bueno, la verdad que el producto tuvo mucho éxito, la gente que prueba la miel oscura de nuestra zona, se enamora realmente, sobre todo en otras provincias, sobre todo en otras provincias, en otras provincias, que nos pasó ahora, nos sorprendió muchísimo, por ahí, la veía en oscura, y como que, a la gente de Buenos Aires, por ejemplo, nos está acostumbrada a ver una miel tan oscura, como que pasaban, con recetas, nos dudaban, hasta que probaban, una vez que probaban la miel, directamente, ni se iban a otro stand, directamente la llevaban. Matías, te hago una consulta, Matías, y el porqué de que sea tan oscura la miel, ¿qué hace que sea, por ahí, que tenga un tono más oscuro que otras mieles? Y lo que le da el color oscuro a las mieles, es como este, que nuestra miel, por ejemplo, es una miel multifloral, la que tenemos nosotros, y lo que le da el color a la miel, es el néctar de la planta, de donde la abeja recoge ese néctar, ¿no es cierto?, en nuestro caso, que tenemos predominancia del quebracho colorado, quebracho colorado, es lo que le hace color característico, y a la vez también, ese perfume, ese sabor intenso, que tiene nuestra miel oscura, que marca la diferencia, por ahí, con una miel clara, que es un poco más suave, ¿no es cierto?, ¿sale más oscura, Matías, que mieles del impenetrable, por ejemplo? Y, no hay mucha diferencia, porque había unos productores, que justamente eran del impenetrable, la verdad que no había mucha diferencia, en color, pero, sí, la verdad que, a veces depende, la combinación que se ve, por ejemplo, si tiene mucho más predominancia, que el quebracho, otras zonas, o menos, hay otras, hay otras plantas, que también le dan un color oscuro, no solo el quebracho colorado, ¿no es cierto? Claro, sí, es decir, es la planta donde, la abeja, ¿no es cierto? Ahora, Matías, qué importante es, cuidar justamente, nuestro monte chaqueño, y, para el desarrollo de la apicultura, y por sobre todo, también la zona de humedales, porque ustedes están instalados, en plena zona de humedales, de aquí, de la provincia. Por supuesto, por supuesto, es una, esa, hay que concientizar a la gente, porque, como bien se sabe, muere la abeja, muere el mundo. Exactamente. Es una realidad, es algo que, que no tomamos conciencia, justamente, el nombre de nuestra miel, hace referencia a eso, el tesoro del monte, ¿cierto? Claro. Por eso, ese nombre tan, tan importante, que tiene, eh, algo, algo mucho más, detrás de ese nombre, el monte chaqueño, algo que está desapareciendo, eh, y, la verdad, que la apicultura, es una actividad, que justamente, protege el monte, porque depende del monte, en nuestro caso, por ejemplo, que, que hacemos una miel, un multicloral, de nuestro monte nativo, es una miel que, que, que justamente, nuestro proyecto, lo que intenta es, preservar, nuestro monte, y conciencia también, a nuestros vecinos del campo, por favor, de, de, de cuidarlo, ¿no es cierto? De tratar de, de no atalarlo, de, que no desaparezca. Claro. Matías, para ir cerrando, este, esta nota, este, ¿cómo se conforma el equipo, de trabajo, con quienes, eh, llevas adelante, eh, la producción? Eh, Sebastián Sánchez, mi, 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 que es el inversor, Antonio Sánchez, que, que es el, también, mi socio, que es, él, con él arrancamos, que fue, él, que es el, que es el, que es el, que es el, el, que es el, el que tenía una idea, y, bueno, después, están, mi suegro, el dueño del campo, el establecimiento, La Maruca, que siempre nos asistieron, no solo con darnos el lugar, en el campo, sino siempre nos dieron una mano, con el vehículo, con todo. Matías, te consulto, todos son, todos son ahí, pertenecientes a Margarita Belén, ¿no? ¿cierto? No, 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 yo soy de resistencia, Sebastián Sánchez, también de resistencia, Antonio Sánchez, de Margarita Belén. Ajá, bueno, bueno. Y bueno, después, la asistencia de Daniel Coduti, nuestro técnico, Víctor Gusa, bueno, Matías, gracias por este contacto realmente, y felicitaciones realmente, por este éxito realmente, este, de la miel, ¿eh? Y así, y valoramos mucho realmente, el trabajo que hacen ustedes, ¿eh? Desde aquí, de Buendía Nordeste. No, por tener, nos di cuenta, y por, unir algo, algo tan importante, y, y esperemos que, se le dé la importancia, que se merece, nuestra miel, y los apicultores, de la provincia del Chaco. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Matías, un abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, ahí teníamos el contacto, nuestro amigo, este, Matías Costa Cresce, qué importante, todo lo que nos comentó, ¿eh? Sí, sí, la verdad que, a ver, la industria de la miel, en la provincia del Chaco, está creciendo muchísimo, afortunadamente, y se han dado cuenta, no solamente los productores, sino también, muchas autoridades también, para ayudar a esos productores, de que la miel se puede convertir, en un emblema, para la provincia, de hecho, bueno, ya lo es, ya lo es, inclusive, la provincia del Chaco, tuvo mucha participación, en el foro mundial, de la miel, que se había desarrollado, en Turquía, Turquía, es uno de los mayores productores, de mieles del mundo, conjunto, estamos hablando, de mieles orgánicas, no de mieles, procesadas, o fabricadas, con, con cosas artificiales, sino, que, uno de los mayores productores, de mieles orgánicas, uno es Turquía, el otro es, la República Argentina, inspirado, por la provincia del Chaco, o sea, la provincia del Chaco, es lo que motora, digamos, toda la producción, de miel orgánica, del país, y hay un tercer país, que en este momento, no me estoy acordando cuál es, que es el principal, productor de miel, del mundo, orgánica, ya me va a saber cuál es, y bueno, se ha convertido, en un emblema, para la provincia del Chaco, y para la Argentina, y, denota también, la importancia, que tiene, el cuidado, del monte, para la producción, de esa miel también. Así es, bueno, muy bien, excelente nota. Pero,